Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso moño, super lindo de tamaño pequeño para que ustedes se animen a realizar, lo podemos decorar con aplicaciones en porcelana y crón quedan super lindos para que ustedes vendan esta clase de accesorios los pegamos con este pegante B6000 o con gotitas mágicas queda decoradito, espero amiguitas les guste la idea y nos acompañen a ver el video para este moño necesitamos dos tiras de listón gross de 3.8 centímetros de ancho y de largo las tiras son de 26 centímetros y necesitamos dos tiras que combinen o del mismo tono de 3.8 por 6 centímetros de largo toblamos por la mitad lo mismo hacemos con esta tirita, la oblamos por la mitad colocamos acá en el centro las dos tiritas y colocamos alfiler para sostener ahora vamos a doblar acá doblamos acá doblamos acá y doblamos acá de esta manera sostenemos acá con alfileres o pinzas acá unimos estas dos piezas y la colocamos acá va a quedar de esta manera aquí hacemos lo mismo pegamos acá pegamos acá la tira dobladita de esta doblamos acá la mitad más o menos de la tira de esta forma de esta forma doblamos doblamos acá sostengo esta tira ablandita la sellamos y doblamos acá esta esta pieza va a quedar de esta hacemos lo mismo dobladitas por la mitad doblamos acá por la mitad las colocamos acá y acá pegaditas en el centro doblamos acá aquí se lo doblamos miren y doblamos acá de esta manera hacemos lo mismo con esta tira miren dobladita doblamos acá doblamos la llevamos hacia atrás pegamos acá y ya nos quedan estas dos piezas pasamos juntadas poncimos y ya nos queda el muñeco poncimos y ya nos quedan ya nos quedan được ya nos quedan ya y ya nos quedan y ya pues nos quedan y ya pasamos voy a pasarle puntada a las dos tiras de una vez de esta manera ya tenemos las dos piezas en la aguja de hilo empezamos a froncir unimos acá los dos extremos y ya nos queda el moñito hacemos unas puntadas en el centro para que quede bien fijo lo que es el moñito no se quede tan de esta manera la base son dos tiras de 3.8 centímetros de ancho de largo las tiras son de 21 centímetros ya tenemos selladitas las puntas tenemos marcado el centro y simplemente hacemos dos lazadas igualitas pasamos cuatro puntadas o dos puntadas completas y ya tenemos la corbatica para colocar el moño que acabamos de hacer y que nos quede un accesorio totalmente completito ustedes pueden decorar este moñito con aplicaciones aplicaciones en porcelana y crón aplicaciones en resina strass ya pegamos los dos moñitos colocamos la cinta tapamos las costuras y ya nos queda el accesorio terminado miren amiguitas de esta manera ya queda terminado lo que es el moñito espero les haya gustado la idea nos ayuden a compartir el video Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas vamos a ver